¡Buen día, Grupo! ¡Qué frío hace! Disfruta, Guerrero, otro huracán. Marchan por los 43 y aún no aparecen. Azotan, microsismo, chilangolandia. Yo soy Alidías de la Vega y esto es El Daily Diario. Te escuché, Pacaso. Para celebrar el aniversario de un año del huracán Otis en Acapulco, Guerrero. Y la vez que el presidente explicó a los pobladores con mucha paciencia que no les había pasado nada mientras ellos trataban de revivir a la abuelita metiéndole en arroz. Este jueves, el huracán John, de categoría 1, dejó al menos 12 muertos en todo el estado, inundaciones en más de 40 colonias del puerto y cortes de luz, principalmente en la zona diamante, afectando a miles de familias. Protección Civil reportó que en las colonias afectadas el nivel del agua subió hasta metro y medio, lo que se conoce como un descanse en paz a El Días de la Vega. Por lo que la CFE suspendió el suministro eléctrico a más de 18.000 usuarios como medida preventiva. Al respecto, Manuel Bartlett, director de la Comisión de Electricidad, señaló, cuando yo llegué a Quique Camarena ya se había suicidado. ¿Lo de qué hablamos? También se reportaron cuatro deslaves que provocaron el cierre de la circulación de las autopistas Cuernavaca-Acapulco y Chilpancingo-Acapulco. En Chilpancingo, luego de que el río Huacapa alcanzó sus niveles máximos de agua, las autoridades pidieron a la ciudadanía abandonar sus hogares y dirigirse a los refugios temporales, cosa que alegró a muchos que llevan años esperando una excusa para irse de Chilpancingo. Aunque tristemente los refugios también están en Chilpancingo. Por si fuera poco, un sismo de magnitud 5.3 se registró la tarde de ayer al sur de Ciudad Altamirano-Guerrero. Todo es por haber votado por Évil y Salgado. ¿Verdad, Diosito? Sí. En Oaxaca, las lluvias dejaron dos muertos y las autoridades solicitaron al gobierno federal emitir una declaratoria de desastre natural por la afectación de 13 localidades tras el paso de John. El Servicio Meteorológico informó que John se degradó a tormenta tropical, pero seguirá generando lluvias extraordinarias en Colima, Michoacán y Guerrero. En la Ciudad de México, como preparando también el aniversario de los sismos de septiembre, al menos 14 microsismos de magnitudes desde 1.5 y hasta 2.4 se registraron ayer jueves en las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, provocando la evacuación de edificios, la movilización de autoridades y el desabasto de bolillo en 8 kilómetros a la redonda de cualquier integrante de Abejorro Media, 20 kilómetros en el caso de Vic. En la colonia Nápoles, los microsismos provocaron cristales microrrotos, microgrietas y una fuga de agua en un edificio. Cuerpos de emergencia acudieron a atender la contingencia porque los cuerpos de uso habitual no hicieron nada. Y porque el chiste es que todos menos yo tengan aniversarios. En el décimo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno hizo todo lo posible por encontrarlos y que no hay impunidad para nadie, excepto para quien sea que los haya desaparecido, porque, ¡ah, hijo, qué bien lo hijo! Ni con el un, dos, tres por ti aparejieron. En la mañanera, el tabasqueño manifestó su solidaridad con los padres de los jóvenes. Justo lo que prometió en campaña, manifestar solidaridad. Y si alguien entendió que iba a resolver el caso, es porque escuchó mal. También dijo que los familiares de las víctimas tienen derecho a manifestarse, aunque el gobierno de la Ciudad de México haya colocado barreras de concreto y vallas antimotines alrededor del Zócalo y Palacio Nacional. Así que, pues, ojalá griten bien fuerte para que los pueda escuchar. Pero si no, igual. Les mando un abrazo solidario. El mandatario reiteró que Claudia Sheinbaum, presidente electa, dará continuidad a la investigación del caso. Decirles que estamos nosotros todavía en lo que nos queda trabajando para encontrarlos y, como les expresé en la carta que les escribí, que les envié, Claudia Sheinbaum, la próxima presidenta, es una mujer muy sensible y le va a dar continuidad a la investigación. Los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa encabezaron la marcha desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo. El equipo de granaderos reporteros de Abejorro Media tiene los detalles. En los años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el sentimiento de haber sido burlados, indignación y coraje fue lo que expresaron madres y padres al denunciar que el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien está a cuatro días de culminar su sexenio, incumplió su compromiso de dar verdad y justicia. La jornada de este 26 de septiembre inició con una misa en memoria de sus hijos, un posicionamiento en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, así como la colocación de un memorial con fotografías de los estudiantes. La movilización partió del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo capitalino, que los recibió con vallas metálicas y bloqueos de concreto. Mientras tanto, manifestantes encapuchados a lo largo de la protesta en la Avenida Reforma, Hidalgo y Cinco de Mayo realizaron desmanes, quemas y pintas en locales. Otros saquearon tiendas departamentales, aventaron petardos e incendiaron inmuebles a su paso como hoteles y una cafetería. Desde la Plaza de la Constitución y frente a un Palacio Nacional amurallado, la representación legal de las familias a cargo de Bidulfo Rosales lamentó los intentos de sabotear la marcha. Las familias de Ayotzinapa criticaron el poder que se le ha otorgado a los militares y reiteraron que no descansarán hasta obtener justicia y no repetición. Información para de Jorro Media. El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, de mantener un silencio cómplice ante los amparos que buscan frenar la reforma judicial, a lo que Piña respondió telepáticamente, ¿Cuál silencio? Si llevo meses gritando en contra, viejo pendejo. Sus palabras, no las mías. El mandatario también criticó la falta de acción para detener lo que considera un proceder ilegal. Mijo, llevas dos años diciendo que su opinión no importa, ya decídete. ¿Por qué se calla? ¿Por qué ese silencio cómplice de quienes no actúan de conformidad con el marco legal vigente y que están vulnerando el Estado de Derecho? Luego de que el diputado Ricardo Monreal, papá de nadie que haya ganado ningún puesto de elección popular, instruyera al INE no acatar el fallo de un juez que le ordena suspender el proceso de elección de jueces, magistrados y ministros, la presidenta del INE, Guadalupe Tawey, afirmó que le encantaría, pero que mejor al rato, porque aún no han recibido la notificación judicial. Tawey indicó que el INE analizará jurídicamente la situación una vez que se reciba la resolución y encuentre a alguien entre sus asesores que sea capaz de abrir el sobre sin fracturarse el cráneo. Mi postura es esperar a que llegue, cómo viene, analizarlo jurídicamente y ver cuál es lo procedente. No solo soy yo, somos 11 consejeros que tendremos que asumir una postura. En tanto, la consejera Dania Rabel dijo que toda determinación jurisdiccional debe acatarse y recordó que el INE tiene autonomía y que las presiones no afectarán su decisión. No, toda ilusa. Trabajadores del Poder Judicial que ya tienen más marchas que el equipo olímpico se manifestaron a las afueras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para exigir al organismo que presente una acción de inconstitucionalidad contra la reforma judicial. El equipo de humanistas reporteros de Abejorromedia tiene los detalles. Trabajadores del Poder Judicial de la Federación exigieron a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, para defender sus derechos ante la reforma judicial. La vocera de los trabajadores Patricia Aguayo Bernal presentó un oficio en una de las sedes de la CNDH para que el organismo autónomo se pronuncie ante las violaciones a los derechos del sector judicial. Hoy estuvimos aquí con el propósito de presentar ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos un escrito para exigirles que hagan cumplir las facultades constitucionales que tienen otorgadas a fin de que presenten una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma al Poder Judicial de la Federación. Los trabajadores reiteraron que el 1 de octubre, durante la toma de protesta de Claudia Sheinbaum, como presidenta constitucional, llevarán a cabo una movilización donde estarán incluidas diferentes organizaciones y estudiantes de universidades públicas y privadas al estar en riesgo la democracia de México. Información para Abejorromedia. En temas internacionales, el diario español ABC reveló que el gobierno de México intentó invitar a la princesa Leonor a la toma de posición de Claudia Sheinbaum en vez de al rey de España. Y tal, y tal, y tal. Si lo que quieren es escalar esto de un conflicto diplomático a una guerra, está perfecto eso de no vengas tú, pero manda a tu hija. Según el diario, autoridades mexicanas buscaron que la princesa viniera a la capital la próxima semana, pero la idea no prosperó porque los propios asesores diplomáticos de Sheinbaum la calificaron como una opción descabellada. ¿Qué es la manera en la que le tienes que decir a la presidenta ¿Esas mamadas qué? Incluso señalan que tanto el futuro canciller Juan Ramón de la Fuente como el próximo jefe de la oficina presidencial, Lázaro Cárdenas Batel, hablaron con varios diplomáticos españoles quienes les dejaron claro que el presidente español Pedro Sánchez no se iba a pelear con la Casa del Rey por el reclamo de México. ¡Hostia! Cuestionada sobre esta versión, la presidenta electa Claudia Sheinbaum respondió lo siguiente Doctora, consultadles sobre la información de una invitación a la princesa de España en lugar del rey No, no, nada de eso, no hubo nada de eso, se los puedo asegurar ¿No hubo una separación del gobierno? Se invitó al, como lo digo en la carta, al presidente de España En Estados Unidos, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, fue acusado de cinco cargos federales relacionados con soborno, fraude electrónico, conspiración y solicitud de contribuciones de campaña a ciudadanos extranjeros o como le diríamos aquí en México, Delfina Gómez. Según la acusación, Adams abultó sus ganancias de contribuciones ilegales al abusar del programa municipal de igualación de fondos. Además, su campaña recibió más de 10 mil dólares en fondos adicionales como resultado de certificaciones falsas. El alcalde de la Gran Manzana también está señalado de recibir sobornos, incluyendo viajes lujosos o grandes descuentos de parte de un funcionario turco que buscaba su ayuda en torno a regulaciones sobre el consulado turco en Manhattan. Sin embargo, el acusado insistió en que permanecerá en el cargo e imploró a los neoyorquinos que escuchen su defensa. ¡Oh, bechito! La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que son incorrectas las noticias sobre la posible aceptación de un alto al fuego de 21 días en Líbano y que los ataques continuarán con toda su fuerza. Porque yo lo leo. Estados Unidos y países aliados como Canadá, Francia y Alemania pidieron un alto al fuego en la frontera de Israel y Líbano con la intención de promover las negociaciones sobre el intercambio de rehenes entre Israel y Hamas. Sin embargo, Israel dio instrucciones a las Fuerzas Armadas para que continúen los combates en Gaza hasta que se logren todos sus objetivos. La banda Oasis se presentará en la Ciudad de México en 2025 como parte de su gira de reunión. Por lo anterior, se prevé que si la plaga de chinches en centros de espectáculos capitalinos no era real, ahora se una garantía. Según la revista NME, NACOMI estúpido, los hermanos Liam y Noel Gallagher expandirán su tour a nivel mundial reuniendo así a todos los güeyes que sacan su guitarra en medio de la peda para balbucear Wonderwall. Ahora vamos a las dos buenas noticias presentadas por Sadasi. Las mejores casas y más. La mexicana Ángela Elena Olazaran Laureano fue galardonada con el Global Student Prize 2024, premio que la reconoce como la mejor estudiante del mundo. La originaria de Papantla, Veracruz, construyó un robot médico con inteligencia artificial para comunidades marginadas capaz de diagnosticar 21 enfermedades. La joven de 17 años fue seleccionada entre más de 11.000 postulantes de 176 países y recibió un premio de 100.000 dólares durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Y la segunda buena noticia es que si te registras en el programa Amigos a Dazi y refieres a amigos, familiares o compañeros que anden buscando casa, podrías ganarte hasta 15.000 pesos. Entra ya a amigossadasi.com.mx y comienza a ganar. Llegamos así al final de esta emisión, jóvenes. Troste, es viernes, nos vemos hasta el lunes, pero no se pierdan más tarde, Canal Pop. Y mañana Giro Positivo, los mejores programas de espectáculos y optimismo grabados en este estudio. Suscríbanse y denle like a todos nuestros contenidos. Recuerden que estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en nuestro sitio web abejorro.com que nos puede enviar un mensaje de audio en nuestro WhatsApp y que a mí me puede ir a seguir a todas las redes sociales. Es el arroba que está apareciendo aquí en pantalla. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. ¡Gracias! ¡Gracias! Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y disfruta de mucho más contenido que tenemos preparado para ti. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como Abejorro Media.